Vamos a dejar a Brandon, que él es el que está dirigiendo el culto de hoy. Dios le bendiga, niños. Dios le bendiga más. Lo doy gracias a Dios por este privilegio que se me ha dado de dirigir. Ahora quiero que se pongan de pie y abran su Biblia. Suez 1, 9. Cuando lo tengan, díganme un amén. Se lee el don del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice... Mira, que te mando que te esfuerces y seas valente. No te vas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Ahora quiero que oremos. Padre nuestro que está en los cielos santificados sea tu nombre. Bendiga por este domingo, Padre, que nos han regalado. Padre, en nombre de tu Señor. Amén y Amén. Ahora dejo a nuestras hermanitas de la alabanza que son Alison y Vanessa. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Le damos gracias a Dios por estar aquí un día más alabando y exultando su santo nombre. Y así quiero que abran en sus Biblias en Salmos 100, 1 al 5. Y cuando lo tengan, me puede decir un amén. Salmos 100, 1 hasta el 5. Así es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice, cantar alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con rejuicio. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros, a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus patas con acción de gracia. Por sus santios con alabanza. Alabar, bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre. Es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Así vamos a comenzar con el primer coro. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Quiero, quiero sentirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste en mi alma perdida. Por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. 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 Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi alma perdida. Por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce. Yo alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. El nombre de Jehová, el nombre de Jehová. El nombre de Jehová alabaré. El nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy su sacerdote, llamado a ministrar en su presencia. Jehová alabaré. Y ahora alabaré. Y ahora alabaré. Un santo nombre bendito de Jehová. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora alabaré. El santo nombre bendito de Jehová. Y ahora alabaré. El santo nombre bendito de Jehová. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora alabaré. El santo nombre bendito de Jehová. Y ahora alabaré. Y ahora alabaré. El santo nombre bendito de Jehová. Bandero y danza. 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 Preparados para alabar al Señor Hosanna, Hosanna al Hijo de la Vir Hosanna, Hosanna al Hijo de la Vir Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Al sanidad, liberación, se siente la bendición Al sanidad, liberación, se siente la bendición Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Al sanidad, liberación, se siente la bendición Al sanidad, liberación, se siente la bendición Amén Amén Así vamos a cantar alabanzas de oración Yo sé que estás aquí Siento a tu caminar Siento a tu caminar Mueves entre el pueblo Mueves entre el pueblo Remueves entre el pueblo Hay en la sanidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Y mi dolor recibiré Y yo sé que transformado yo seré Sé que estás aquí Siento tu caminar Remueves entre el pueblo Carriendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Remueves entre el pueblo Carriendo sanidad Con mi fe Sé que transformado yo seré Con mi fe Te alcanzaré Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Y milagros Y milagros recibiré Y yo sé que transformado yo seré Y yo sé que transformado yo seré Y yo sé que transformado yo seré Levanto mis manos Aunque Dios tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis manos Mis manos Mis manos Mis manos Mis manos Se van Muevas fuerzas Muevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Mis manos Mis manos Descargas Se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Amén, hermanos Así voy a dejar que consiga con el servicio Ahora quiero que pasen nuestros hermanitos de la alabanza Que son Jonathan y Daywen Dios Espíritu, muévete en mí Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo, machácalo Al enemigo, machácalo Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Concierto en mis manos, concierto en mis pies Concierto en mi alma y en todo mi ser Concierto en mis manos, concierto en mis pies Concierto en mi alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Concierto en mis manos, concierto en mis pies Concierto en mi alma y en todo mi ser Concierto en mis manos, concierto en mis pies Concierto en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí, cadenando, está aquí, aquí, caminando, está a tu lado, está a tu lado, aquí en Jesús, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está Jesús. Amén. Le doy gracias a Dios por este privilegio, así dejó nuestro hermano orando. Amén. Ahora a cantar, Nisto no está muerto. Amén. Amén. Nisto no está muerto, eres avivo. 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 ¿Hay quien más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Madeline ¿Quién más? 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 Amémonos de corazón ¿Hay alguien más? Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan viole número, revole ríos Todos alababan al Señor Unos oraba y otros cantaba Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Guamió el número de revigidos, todos alabaron al Señor Unos oraba, otros cantaba, pero todos alabaron al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor ¿Alguien más? Ante aquí ha llegado mi tiempo y dejo a la predicadora que es Helen Ya le bendiga hermano, le bendiga hermano Le agradezco al Señor que me haga este privilegio de pecar y le pido que se pongan de pie y vayan conmigo a San Mateo capítulo 1 versículo 18 al 21 San Mateo capítulo 1 versículo 18 al 21 Dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposar a María, su madre, con José Antes que se juntece, se halló que había convencido del Espíritu Santo José, su marido, como era justo y no quería enfermarla Quiso dejarla secretamente Y pensó en esto Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños Y le dijo, José, hijo de David No temas, reciba a María tu mujer Porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es Y dará a luz un hijo Y amará su nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Amén Y también podemos ver en San Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su nombre de gente Para que todo aquel que me crea No se pierda más que en la vida Hermano, aquí Podemos ver que Dios es grande Porque Él nos ama mucho Y mandó a su único Hijo para darnos vida eterna Y también Dios nos ama Por eso mandó su vida Para que nosotros seamos felices Lo que yo he aprendido Era que Dios es bueno con nosotros Por eso Él nos creó Él nos ama mucho Yo le bendiga, niños ¿De qué se trataba el mensaje que predicó nuestra hermana Helen? ¿Quién era el personaje principal de la predicación del día de hoy? ¿Vanessa? Jesús ¿Quiénes saben la historia? La hermana Helen empezó predicando Sobre cuando Jesús nació Cuando fue concebido en el vientre de su madre Un ángel se le apareció a José Diciéndole de que su esposa tenía A un bebé en su estómago De que iba a ser Jesús ¿Quiénes saben ustedes Que quién es Jesús para nuestra vida en la actualidad? Brandon Él nos guarda Para los niños ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Alguien que levante la mano y me diga? ¿Vanessa? Jesús es nuestro salvador Nuestro amigo Nuestro padre Para los niños de aquí enfrente Para las niñas ¿Quién es Jesús para ustedes? Sofía ¿Quién es Jesús para ti? Rebeca Nuestro padre Amén Allison Ashley Amén Jesús es todo eso para nosotros Jesús ¿Ustedes saben ¿Cuál fue el último versículo Que leyó Helen? A ver si se acuerdan ¿Vanen? No No Fue en el libro de San Juan 3.16 ¿Alguien se sabe de memoria Lo que dice San Juan 3.16? Ashley Amén Dice el capítulo El versículo Perdón Que de tal manera Amó Dios al mundo Que mandó a su Hijo unigénito El único hijo El único hijo Que Dios tenía Mandó a la tierra Para que él muriera Por cada uno de nosotros Para que cada uno de ustedes Tenga esa libertad De poder venir aquí Ahorita a la iglesia Poder cantar Esas alabanzas Poder Dar esa Alabación Alabarlo a él Entonces ¿Nosotros qué tenemos que hacer Para poder honrar O Por lo que Jesús hizo Por cada uno de nosotros? ¿Cómo? Leer la Biblia ¿Qué más? Como cristianos ¿Qué tenemos que hacer nosotros Para poder honrar La vida de Jesucristo? Alani Orar Brandon Amén Ashley Ok Vanessa Amén Todo eso Nosotros como cristianos Como hijos de Dios Tenemos que hacer Obedecer Al Señor Jesucristo Porque Él dio su vida Por cada uno de nosotros O sea Ustedes así como hacen Con sus padres Que son obedientes Que hacen caso A todo lo que Sus padres le dicen A sí mismos Tienen que hacer Con las cosas Aquí en la iglesia Obedecer Ser obedientes Estar atento A la predicación No estar volteando A ver Al que está a la par O estar platicando La ventaja Que ahora están separados Y pueden Estar pendiente Del mensaje Hermana Ella estaba predicando De que Del nacimiento De Jesús Y que fue lo que hizo Jesús Para cada uno de nosotros Exactamente Él murió En la cruz Por nosotros Ese es el mensaje De que Nuestra hermana Helen traía De que Jesucristo Había muerto En la cruz del Calvario Para cada uno De nosotros Él murió Por amor El amor que tenía Para cada uno De sus hijos Para que ninguno Se perdiera Y todos Fuesen salvos Así como Ustedes están aquí Están adorando Al Señor Están Atentos A lo que el Señor Les trae Para cada uno De ustedes Ahora En miércoles Y el domingo Pasado Dijeron Algo De que cada uno De los niños Se tenía que aprender Un texto bíblico Igual el miércoles Lo mencionaron Y levanten la mano Quienes de todos Los niños Se aprendió Un texto De memoria Que se sepa De memoria Ok Rebeca Pasa Pasa Rebeca Todos van a pasar Vamos a Así como Se hace El día miércoles Quienes se recuerdan Que antes de que Empezara la pandemia Pasábamos los miércoles A decir un texto Bíblico Al frente Quienes se recuerdan Bueno Vamos a hacer Lo mismo Que se hacía antes Vamos a Pasar A todos los niños Van a hacer Una fila Aquí al frente Y cada uno Va a decir Un texto bíblico Así como se hacía antes Vale Levanten la mano Quienes se saben O quienes tienen De memoria Un texto Pasen adelante Vamos a hacer Una fila Para poder decir Ese texto Así como Quienes se recuerdan De los miércoles Pasen 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 aquí Hagan toda La fila Aquí al frente Ok Solamente Ellos se saben Textos Ninguno de los demás Se sabe Textos Pero el texto bíblico De memoria Van eso Ok Vamos a empezar Con los que pasaron Aquí al frente Para el próximo domingo Se va a hacer lo mismo Tienen que traer Un texto bíblico De memoria Hoy porque era Primer domingo Vamos a dejar Que solo pasen Poquitos Pero Para el próximo domingo Tienen que pasar Todos Así que Ya se les dijo Se les va a mandar Una nota A cada uno De sus padres De que ustedes Van a pasar A decir Un texto bíblico Todos los domingos Y de memoria Salmos 1 5 Cantar De alegres A Dios Habitar Desde toda la tierra Se va con alegría Y no Se puede Se con Río Se 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 con acción de gracias por su Padre, con alabanza, alabélele y bendecir su nombre porque Jehová el Padre para siempre y su Padre y su verdad por todas las generaciones. Timoteo 1.7 y dice, porque no nos atrativa el Espíritu con Dios, sino de poder, de amor, dominio propio. Salmo 23. Jehová, mi pastora, me faltará en lugares indetricados. Tu pasto me hará descansar junto, agua de reposo me pastoreará, me confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande de valle, de sombra, de muerte, no temeré, no temeré, porque para ir tu callar, estará aliento, seré esa mesa delante de tu presencia, de mi angustia, oré, amén. Salmos 9.7 y dice, te alabaré a Jehová con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, altísimo, mis enemigos, me voy atrás, caeré en el presencia delante de ti, amén. Romanos 10.9.10, que si confesaros con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón, que Dios, tu muerto será salvo. Salmos 9.1, el que evita el abrigo altísimo morará bajo la sombra de la onipotente, diré, Jehová, diré, Jehová, esperanza mío, castigo mío, mi Dios, y que confiaré en el libre la socazadora de la presiductora, con su pluma estucubirá, y debajo de su sal estará seguro, escudida, darga de su verdad, no temerá de trono, no temeré, ni solta, que vuelve de ella, ni pestilente, acá en la oscuridad, ni mortandad, que en medio del día destoya. San Mateo 28.19, y dice, por tanto, y de ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y es aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Pueden pasar a sus asientos. Ven que no es tan difícil aprenderse un texto, para que no digan que el hermano Oscar tampoco leyó, dijo un texto bíblico, por ahí va 22.6, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Para el próximo domingo, recuerden, para el próximo domingo se tienen que aprender un texto bíblico, así como lo hacían para cada miércoles, se va a estar haciendo en el culto de los domingos de los niños. Tienen que aprenderse un texto bíblico de memoria, y vamos a pasarlos al frente y lo van a decir así como se hizo ahorita. Así vamos a pasar a nuestra hermana Edilza, para que les dé la, una pequeña reflexión. Dios les bendiga. Dios les bendiga, niños. ¿Cómo se sienten? Estamos bendecidos, ¿verdad? Estamos en la casa del Señor. ¿De qué se trató la predica, niños? ¿De qué se trató la predica, niños? ¿De qué se trató la hermana Helen? A ver. De Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos sabemos? Miren, hemos escuchado hablar mucho de Jesucristo, ¿verdad? Pero usted alguna vez se ha preguntado, ¿cómo era la forma de ser de Jesús con los seres humanos? ¿Alguna vez usted se ha puesto a buscar en la Biblia cómo se comportaba Jesús? ¿Saben, niños, qué es importante que nosotros aprendamos eso para imitarlo? Para que aprendamos a imitar al Hijo de Dios porque nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro ejemplo a seguir. En la palabra de Dios, en el libro de Lucas, ¿cuántos trajeron Biblia? Amén, gloria a Dios. Bueno, abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19. Libro de Lucas, capítulo 19. Ahí vamos a encontrar una historia de un hombre que era pequeñito de estatura, por decirlo en palabras más comunes, era un enanito. Saqueo, exacto, saqueo. Saqueo era un hombre que pertenecía a los publicanos. Estos eran cobradores de impuestos. ¿Alguien sabe qué es un impuesto? A ver. Exacto, mi amor, es como pagar intereses por algo que ya se obtuvo. Bueno, pero este, el problema era que era odiado por la sociedad porque eran unos sinvergüenzas. Cuando ellos se ponían a cobrar los impuestos, les cobraban más de lo que era debido a las personas. Y otra cosa que hacían malo, era que ellos no pagaban los impuestos a como eran. Por ejemplo, si era cobrador, cobraba de más. Y si era pagador, pagaba menos, porque ellos eran los que estaban al frente. Entonces, por eso saqueo era, no lo querían, pues era odiado por los fariseos, los escribas, que eran los doctores de la ley. ¿Me están entendiendo lo que estoy tratando de decirles? Porque después les voy a preguntar, pongan mucha atención, ¿ok? El punto es, de que un día iba Jesús caminando, iba Jesús caminando y dice la Biblia que saqueo lo vio. Pero como era chaparrito, no lo podía ver bien y saqueo quería verlo. ¿Y saben qué hizo saqueo? Se esforzó, se esforzó por ver a Jesús. ¿Y de qué manera lo demostró? Se subió a un árbol, dice la Biblia, a un árbol de sicomoro. Y cualquiera pensaría, ¿por qué Jesús lo iba a voltear a ver si era un pecador? Era un ladrón prácticamente. Era un hombre que le hacía daño a las personas, les quitaba lo que era de ellos. Para la sociedad, este hombre no merecía que le pusiera atención un hijo de Dios, alguien que era santo. ¿Me explico, niños? Para los escribas y fariseos, ese era su pensamiento. Que saqueo no era digno de ser visto o hablarle siquiera por uno de ellos. No era justo, no era correcto para ellos. Pero Jesús, aquí vamos a aprender un poquito de cómo era Jesús. Jesús que es rico en misericordia, que no se limita por tu forma de ser. No se limita por cómo nosotros actuamos, sino que simple y sencillamente Él nos ama y nos quiere salvar. Así que dice la Biblia, oigan bien lo que hizo Jesús. Dice la Biblia que le dijo saqueo, baja de ese árbol, que esta noche me quedaré contigo. ¿Se imaginan ustedes lo precioso que fue eso? ¿Cómo creen que se sintió saqueo? Saqueo se ha de haber sentido feliz. Porque alguien, o sea, saqueo sabía en su corazón que él no actuaba bien. Saqueo sabía en lo más profundo de su corazón que él no hacía las cosas correctas. Él sabía que era ladrón. ¿Y cómo lo podemos confirmar? En la Biblia dice que saqueo le dijo a Jesús, si a alguien le he robado, se lo devolveré. Se arrepintió. En el momento que se encontró con Jesús, el corazón de saqueo cambió. Quitó su amor por las riquezas, quitó su amor por el dinero y puso su amor en Jesucristo. Porque Jesucristo le demostró primero su amor. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Usted no espere ser aceptado por la sociedad. Usted no espere tampoco ver una sociedad perfecta porque no existen niños. La palabra de Dios dice que todo el mundo está bajo el maligno. Entonces nosotros nos movemos en una sociedad donde no quiere saber nada de Dios. Donde los hijos de Dios somos como un punto a la izquierda. Pero nuestro trabajo es amar por sobre todas las cosas. Es demostrar el amor de Dios. No rechazando a nadie por su aspecto. Ustedes van a la escuela. Y ahí van a encontrar jóvenes con tatuajes, con aretes, drogadictos, con minifaldas, con shortcitos. ¿Cómo se van a sentir ustedes cuando pasa eso? Gracias a Dios ahorita están en casa, ¿verdad? Pero ya viene el tiempo de volver a la escuela otra vez. Y yo le voy a preguntar, ¿qué pasaría si una muchacha con un tremendo tatuaje se le acerca a usted para hablarle? ¿Qué haría usted, niño? ¿Qué haría usted? ¿Se va? ¿Huiría de ella? No, ¿qué haría usted, hermana Naomi? Hermana Naomi dice algo muy sabio. Ella dijo esto, se le acercaría a la muchacha y le hablaría de Dios, pero no le daría su amistad. Hasta tener la certeza de que esa niña también tiene a Dios en su corazón. Niños, yo les voy a decir una cosa. Nosotros no podemos hacernos amigos del mundo, pero podemos hablarle al mundo de Jesucristo. Porque yo les voy a decir algo, el cielo y el infierno son muy reales. Y hay muchas almas que se están yendo al infierno. Esta es una emergencia, esto es algo de vida o muerte. Cualquier persona que conozcamos, hablemole de Cristo. Estamos en los tiempos finales, Jesucristo está a la puerta, Él está por venir. Y el cielo y el infierno están tan puestos como podemos ver esa bocina. Son reales. Y la gente que no tiene a Jesucristo se está yendo al infierno y Jesucristo la quiere salvar. Así como hizo con este publicano. Así mismo, Jesús la quiere salvar. A Él no le importa si tiene tatuajes, si es ladrón, si es drogadicto. Porque Jesucristo tiene el poder para cambiar esa vida. Amén. Jesucristo tiene la gracia para perdonar cualquier pecado, dice la Biblia. Y yo les voy a decir una cosa. Lo que podemos ver con estos ojos, no es lo que podemos contemplar con el corazón, niños. Lo que tenemos que aprender a hacer es amar. Amar sin importar lo que nuestros ojos o nuestros oídos, lo que nuestros ojos vean o lo que nuestros oídos escuchen. Tenemos que aprender a ver como Dios ve o que esa sea nuestra oración cada día. Dios, ayúdame a ver con tus ojos, Señor. Señor, ayúdame a sentir con tu corazón. Le voy a decir qué va a pasar cuando usted empiece a orar así. Va a sentir tristeza cuando vea un alma que se está yendo al infierno. Se va a conmover su corazón por un alma que usted vea que está sufriendo sin Cristo. Usted va a desear hablarle a todo el mundo de Jesucristo porque la gloria que se experimenta en Jesucristo no se compara con los placeres mundanos. Cuando usted empiece, niños lo que pasa es que a veces nosotros solo oramos por lo que nos conviene. Pero no oramos por lo que Dios verdaderamente quiere que oremos. ¿Cuál es la petición más grande que usted ha hecho delante de Dios? Si no quiere compartirlo, no lo haga, pero piense en su mente. Téngalo en su corazón y en su pensamiento. Medite por un instante. ¿Cuál es la petición más grande que usted le ha hecho a Dios? ¿Tiene algo que ver con el reino de los cielos? ¿Tiene algo que ver con la palabra de Dios? ¿Quiere usted servirle a Dios? Hay una alabanza muy bonita. Que se llama hombres de valor. Esa alabanza dice, ¿quién irá abriendo caminos? Dice que hay tantas familias desintegradas. Hay niños que están sufriendo porque no tienen un padre, porque no tienen una madre. O simplemente porque no tienen el amor de nadie. Y es allí donde nosotros tenemos que actuar. Pero si nunca le oramos a Dios, Dios úsame. Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por las almas perdidas. Señor, úsame para salvar almas. Dice la palabra de Dios que el que gana almas es sabio. Nada nos debería de apasionar más que el reino de los cielos. Todo lo que usted ve acá, niños, míreme. Todo lo que usted ve acá, incluso yo, somos pasajeros. Nos vamos a morir. No vamos a estar eternamente aquí. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para el reino de los cielos? ¿Qué estamos haciendo para Dios? O personalmente, ¿qué está haciendo usted para estar en una eternidad con Cristo? ¿Quiere usted estar con Jesucristo por una eternidad? Este hombre chaparrito, enanito, chiquitito, anyway, como le quiera decir. Se esforzó. Y eso es lo que Dios quiere. Dios va a ver eso. Yo a veces me pongo a imaginarme. ¿Qué habrá sentido saqueo cuando Jesús le dijo saqueo? Baja. Baja de ese árbol. ¿Se ha puesto a pensar usted cómo se sintió saqueo? Después de hacer el esfuerzo para subir a ese árbol para poder ver a Jesús. ¿Se recuerda la alabanza que cantamos? A ver, ¿quiénes recuerdan la alabanza que cantamos para una vigilia? Hermana Jasmine, ¿usted la puede tocar en el teclado? ¿Se recuerdan niños? ¿Sí? ¿La cantamos? ¿La cantamos para el Señor? Yo no tengo voz para cantar. Pero tengo mucho amor en mi corazón por el Señor porque hay agradecimiento. Muchas veces niños cuando yo leo la Biblia y leo sobre saqueo, sobre la mujer del flujo de sangre, sobre la mujer que le llevaron a Jesús para apedrearla, sobre todas las personas que llegaron a Jesús que para la sociedad no eran dignas. A veces me pongo a meditar en ellas y trato de ponerme en sus zapatos y digo yo Señor que grande es tu misericordia y eso hace que en mi corazón nazca más amor por Jesucristo porque Él es muy bueno niños. Nosotros somos malos para buscar a Dios, pero Dios es maravilloso. ¿Sabe que antes de que usted naciera ya Jesús tenía un plan para usted? Antes de que usted naciera ya Dios tenía un propósito para usted y sabe que ese propósito sigue en pie? Depende de usted, de usted que ese plan perfecto de Dios se logre en su vida. ¿Saben cuál es la clave niños? Tomar a Dios en cuenta para todo así como hacía el Rey David. El Rey David tenía los mejores guerreros. La Biblia dice que tenía gigantes que peleaban con Él que donde ponían el ojo ponían la flecha porque en ese tiempo con eso peleaban. Pero Él no iba a una batalla sin antes consultar a Jehová. En una ocasión le secuestraron a las esposas, los hijos, se llevaron todo. Dice la Biblia que Jesús, David, perdón, lloró amargamente, pero todavía dijo Jehová si tú fueras conmigo los entregarás en mi mano Señor. Y Jehová le dijo ve porque ciertamente los he entregado en tu mano. Ve porque yo pelearé por ti, yo te daré la victoria. Ese era el Rey David, a eso se debe el éxito que él tuvo en su vida. Fue tan tremenda la victoria que de ese linaje vino Jesucristo. ¿Por qué? Porque David fue fiel a Dios. Dice la palabra, miren si ustedes leen la Biblia, cuando los hijos de David cometían un error, Jehová decía por amor a mi siervo David, yo no voy a hacer esto. Por amor a mi siervo David y David ya había muerto, pero Dios es fiel. Entonces si usted busca de Dios, si usted se esfuerza como saqueo por buscar a Dios. Dios, no importa pase lo que pase, Dios va a cumplir su propósito en usted. Yo le digo a mi hijo y siempre esta es mi oración delante de Dios por mis hijos. Yo le digo Dios del cielo, no permitas que Satanás les robe la vida a mis hijos. Señor no permitas que Satanás use la vida de mis hijos en el mundo. Yo te pido Señor que uses la vida de mis hijos para tu gloria Señor. Ese es mi clamor a Dios todos los días. Le oro a Dios que Dios use la vida de mis hijos. Y oro a Dios por ustedes niños, que Dios los guarde como mano poderosa y que no permita que Satanás los destruya. Porque Satanás vino para robar, matar y destruir. ¿Qué le abre puertas al diablo? La mentira, el pecado, el engaño, la rebeldía. Cuando usted se revela contra sus padres, usted le abre puertas al enemigo. Cuando usted se pone a mentirle a sus padres, usted le abre puertas al enemigo. Usted le está diciendo, entra, te doy permiso. Porque el pecado le abre puertas. Pero la integridad, la honestidad se la cierra. Y siempre niños, yo siempre le digo esto a mi hijo. Ayer ya pasó mi amor, hoy es un nuevo día. Si ayer me equivoqué, hoy tengo que aprender a esforzarme para no cometer el error que ya cometí. Porque nadie es perfecto, niños. Todos fallamos. David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios falló. Saqueo era un ladrón, un cobrador de impuestos. En la Biblia usted va a encontrar gente mala, muy mala. Pero Jesucristo tuvo misericordia. Y Jesucristo tiene misericordia de todos nosotros. Todo el tiempo, dice la palabra de Dios, que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Qué significa eso? Si yo ayer dije una mentira, hoy tengo una nueva oportunidad para no volver a decirla. Yo he aprendido, niños, que la verdad no se olvida fácil. Las mentiras siempre traen otras mentiras. Propongas en su corazón desde pequeño, desde pequeña, a ser sincero, a ser sincera. Y venga lo que venga, enfréntelo con valor. Yo siempre le digo a mi hijo, mi amor, si cometiste un error, admítelo. Permítelo, acéptalo. Todos nos equivocamos. Pero nunca omitas tu responsabilidad. Si tú fallaste, tú tienes que ser responsable de tus actos. Aprendan eso desde pequeños, pónganlo en práctica, propónganlo en su corazón. Ahora les voy a preguntar, ¿cómo se llamaba el hombre del que yo empecé a hablar? Saqueo, muy bien. ¿Cuál era el oficio de este hombre? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo? Cobrador de impuestos. ¿Y lo hacía bien hecho o no? No, ¿qué era lo que hacía? Les cobraba de más. A ver, hermanito. Oh, amén. Dice nuestro hermanito que Dios es nuestro salvador. Yo he aprendido que no importa hasta dónde lleguemos. Desde ahí, Jesucristo nos puede hacer regresar. No importa hasta dónde el pecado haya llevado a una persona. Jesucristo tiene el poder. Yo cuando menos me convertí, empecé a predicar la palabra del Señor. Señor. Gracias.